Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Semblanzas, un programa que nos acerca a nuestros artistas para conocer lo que piensan, lo que hacen, cómo han vivido y cómo finalmente se han convertido en artistas, cómo pueden, a través de la obra que realizan, ser más visibles, tan visibles como lo es nuestra invitada de hoy, quien conjuga en su profecía diaria, creatividad, talento y disciplina. He aquí una pequeña reseña de su vida. Nace el 13 de abril de 1962 en Cuba. Cuenta con 54 años de edad. Su estado civil es soltera, no tiene hijos. En el ámbito profesional es graduada en el Conservatorio Esteban Salas de Santiago de Cuba, de nivel elemental en la especialidad de ballet. Entre los años 1976 y 1978 estudia en la Escuela de Arte de dicha provincia. Posteriormente se traslada a la ciudad de Camagüey para insertarse en la Escuela Profesional de Arte, donde se gradúa en 1980 como bailarina de nivel medio. Durante los años 1987 y 1992 estudió licenciatura en Artes y Letras en la Universidad de Oriente, Cuba. Con el afán de superación ha participado en seminarios, talleres, concursos. Es profesora de gimnasia, danza aeróbica, baile entretenido y debo añadir que es una sonera de corazón, fiel promotora de los bailes populares y tradicionales de su país. En el año 2015 es merecedora de la certificación de instructora de Zumba en Santiago de Chile. Actualmente ejerce como profesora de baile y coreógrafa en la Academia Baila, lo de Santiago de Chile. Trabaja además como operadora de equipos médicos en Centro de Salud Integral y a su vez es directora artística de espectáculos nocturnos. Sus contribuciones artísticas han trascendido las fronteras de su país para colaborar y participar en presentaciones de comunidades emigrantes. Ha sido metodóloga, directora de proyectos y jurado de festivales internacionales. En fin, es una mujer bella, extremadamente femenina y me da mucha alegría que esté aquí pues es una persona muy talentosa con una trayectoria artística muy extensa y eso siempre incita a buenas preguntas. Está con nosotros la bailarina, coreógrafa y maestra Miriam Rodríguez Lamberra. Bienvenida. Buenas tardes. Gracias por llegarte hasta acá. Agradecida a ti por la invitación. Bien, ¿cuándo se inserta en el mundo de la danza? Bueno, tendríamos que remontarnos unos añitos atrás. En el 1971 comencé a estudiar en la especialidad de ballet en la ciudad de Santiago de Cuba. Carrera que duró nueve años, primero nivel elemental en mi ciudad de Santiago de Cuba y nivel medio en la ciudad de Camagüey donde me nadé en el año 76, graduándome en 1980 como bailarina y profesora en especialidades de ballet clásico. ¿Qué le motiva a insertarse en el mundo de la danza? Mira, yo pienso que fue algo de casualidad porque mi familia fui la primera y después una prima, nadie más conocía sobre el arte. O sea, simplemente vi un día en la televisión, me llamó la atención la música y dije, bueno, voy a estudiar ballet. Lo único que después aprendí otras manifestaciones en punto de la danza, como la danza de ballet o la danza de espectáculo, el folclor, me gustó más el folclor, pero ya está grabada de ballet clásico. A partir de ese sentir por la danza, ¿qué significa para Miriam bailar en un escenario? Yo pienso y me lo he demostrado que para mí el bailar en un escenario es vida. Porque a estos 54 años que tengo, desde los 9, es lo que conozco. Y para mí, yo siempre digo que la vida es un baile. No puede existir vida en mí si no hay movimiento. No puede existir vida si no hay expresión, si no hay proyección, si no hay contacto. Y eso solo lo puedes lograr a través del baile. Bien. Muchas veces pensamos que la vida del bailarín es muy divertida, muy fácil, pero no es tan así porque es una vida muy andegada, muy sacrificada. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que ha tenido como bailarina? La mayor satisfacción como bailarina fue cuando me gradué en el ballet de Camagüey, que ahí pude interpretar, si no bien en el papel solista, una parte del acorde del ballet de Mijote que me fascinaba. Eso fue en cuanto me gradué. Y en cuanto a bailarina después, en todo el trayecto, la satisfacción de ver el resultado de tus alumnos. O sea, durante todo el tiempo que estuve trabajando, en todo lo que es Cuba y los países que he viajado, tener esa satisfacción de que te puedes encontrar un alumno, una coreografía, un detalle de esas personas que fueron tus alumnos que tú jamás imaginaste que en un momento determinado podrían ser también profesores. Una gran satisfacción. A nivel profesional, ¿cómo se definiría? Uff, ¿cómo me definiría? Pues una mujer cubana, satisfecha con lo aprendido y capaz, con la capacidad de enseñarle a muchas personas y no irme de este mundo sin haber dejado un legado de lo que me enseñaron mis profesores. Porque siempre hay que estar agradecido de las personas que te enseñan. Aún así cuando ya tú eres profesional, eso nunca se puede olvidar porque es la base. Y eso es lo que trabajamos los profesores en base a que en un momento determinado, si bien el alumno puede superar al maestro, que tenga ese respeto por su profesor. Además de la danza, ¿cuáles son las otras pasiones de Miriam? Me gusta la fotografía, me encanta viajar, me encanta tener amigos. Grandes pasiones. Grandes pasiones. Es bailarina, coreógrafa, maestra. ¿Qué ha significado esa faceta de educadora? Mira, esa faceta de educadora ha sido muy interesante porque durante mi trayectoria he tenido la suerte de trabajar en diferentes niveles. Con niños, con adultos, con abuelitos e inclusive con personas privadas de libertad. Cuando tuve la suerte de trabajar ocho años en una cárcel y fue una experiencia muy linda porque ahí se conoce de verdad lo que es el ser humano. Las partes buenas, las partes negativas. Y ahí aprendí que siempre con un poco de amor el profesor puede llegar a sus alumnos. Y me lo demostró porque muchas de esas personas, no su mayoría, pero muchos de ellos lograron insertarse nuevamente al sistema social. Muchos necesitaron un aval para bailar, otros para cantar. Y eso, que me da una satisfacción. O sea, que tu puedas contribuir de una forma a que ellos contribuyan también a la sociedad y a donde están viviendo. O sea, has trabajado con diferentes grupos etarios. Con diferentes grupos etarios. Pero, ¿con qué grupo te has identificado más? Es una pregunta difícil. Porque mira, podría decirte, cuando viví en Bolivia me identifiqué mucho con los niños de un colegio. Cuando estaba en Cuba trabajé con un grupo muy especial, que siempre lo recuerdo, con dos grupos muy especiales. Uno era un grupo sordomudo, que tenía un grupo de danza conmigo. Y otro un grupo que fue el que me dio una de las mejores pasiones que comencé a hacerme profesional en un Santiago de Cuba. El grupo de danza luces de América, que fue el grupo mío de la universidad, donde yo comencé a trabajar como coreógrafa. Y también, que tampoco puedo olvidar, mi trabajo, el paso por la Escuela de Instructores de Arte, que tengo muy lindos recuerdos. No solamente de mi especialidad, porque justo las otras manifestaciones artísticas, la música, la danza y el teatro, yo los incluía en las coreografías de mi danza. Precisamente para que los alumnos, entre ellos, vieran que las diferentes manifestaciones artísticas tienen que ver con las funciones artísticas y que no se sintieran negociados. Y eso fue una experiencia de mi familia. Cuéntenos algún recuerdo que le haya quedado sobre la formación de esos artistas pedagogos en la Escuela de Instructores de Arte en Santiago de Cuba. Uy, esos chiquillos me sacaron canas. Me sacaron canas, pero... Un recuerdo lindo... Nosotros participamos una vez en un evento que se llamaba... Sueño sin Mosquito. Sueño es un reparto de la Ciudad de Santiago de Cuba, donde la Universidad de Canadá envió unos alumnos a hacer un proyecto en la ciudad, de un intercambio cultural, pero por la parte de la salud pública. Y ellos llegaron a mí por conocimiento así de, hay una profesora cubana que da clases, y ellos me pidieron que presentara un proyecto para trabajar con ellos. Entonces me buscaron música, que tenía que ver con la campaña de Mosquito, a Edria Yipte, y yo le hacía la coreografía. Entonces yo, con mis alumnos de danza, ahí aproveché y me llevaba a los de música, que eran los que tocaban, los que cantaban, a los de teatro, hicimos un espectáculo. Eso fue durante un mes aproximadamente. Y recuerdo que se llamaba así, Sueño sin Mosquito. Bonito, bonito. Bonito recuerdo, donde interactuaban todas las manifestaciones artísticas. Sí, todas las manifestaciones. Bien. En estos momentos, resides en Chile, e impartes clases en la Academia de Baile Baila, lo enseñé. ¿Qué ha significado, o mejor dicho, cómo han recibido los alumnos chilenos los bailes típicos cubanos? Bueno. El recibimiento ha sido bueno. La dificultad que yo veo es que la mayoría de los bailes cubanos se están enseñando no de la forma correcta. O sea, hay una idea. Se piensa que el cubano baila igual todo. Entonces yo pienso que cada país, pienso no, es así. Cada país tiene un folclore. Cada país tiene una forma de bailar. Y si yo voy a enseñar un baile de X país, en este caso que es Cuba, hay que saber enseñarlo. Porque ¿qué pasa? Si no lo enseñas bien, eso se distorsiona. Y con el tiempo va pasando de generación en generación. Y cuando vienes a ver, lo que se está enseñando está mal hecho. Y uno de los problemas que he enfrentado aquí es ese. No es que esté mal hecho. O sea, que se entienda. Me estoy diciendo que no deben enseñarlo. Se puede. Pero que hay que respetar, que hay que tener cuidado a la hora de hacer una transmisión de un baile o de una coreografía o de X especialidad. Siempre hay que respetar. Y ahí es un tránsito. O sea, yo le pongo... Una vez conversando con otros profesores, yo le pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo me pusiera enseñar cueca, que no es mi baile, y le hiciera unas transformaciones y ya no... No llevara la coreografía fija que lleva el baile? Y la respuesta fue, no, pero usted no puede hacer eso. Porque es un baile que está establecido. Entonces, de esa misma forma, yo también exijo que sí pueden enseñarlo, porque los profesores estamos preparados para eso. Pero sí prepararnos para enseñar. Porque lo que se enseña es lo que el alumno recibe. Y esa persona, quizás el día de mañana o dentro de tres días, también va a querer enseñar. Y cuando vaya a enseñar, ya le voy a poner otro poquito de lo que aprendió mal. Y cuando venga a ver, el folclore ha desaparecido. En eso estoy trabajando. Pero tengo muy buena aceptación. Ya de a poco me están conociendo. Ya de a poco están entendiendo las cosas que estaba explicando, porque no lo explicaba para mal, sino lo explicaba para bien. Porque de eso se trata. Yo tengo que respetar y tengo que hacer respetar mi cultura. Y de que se enseñe de una manera correcta. Muy bien. O sea, mantener lo básico, la esencia de los bailes populares tradicionales. Claro, porque existen bailes que son populares y bailes tradicionales que no los puedes. No puedes cambiar la coreografía. Son coreografías de bailes civil. Ahora, hay bailes que se admiten fusión. No estoy en contra de la fusión. La fusión es buena porque te demuestra que la vida va evolucionando. Pero siempre y cuando vayas a hacer una fusión, tienes que justificar por qué haces la fusión. Y tienes que tener, de ese baile que vas a fusionar, el 60% auténtico y el restante que te completa el 100, tiene que ser la fusión. Nunca la fusión puede ir por encima del baile que vas a trabajar. Y eso, en eso hay que tener cuidado ahora. El concepto, cuando lo vas a presentar. Planamente. Mantener la esencia. Mantener la esencia. Cuba es uno de los países que más géneros bailables ha aportado a la lista de bailes internacionales. Entre los que merecen citarse figuran el danzón, el son, el mambo, el cha cha cha, el casino, la rumba, entre otros. ¿He podido percibir que sientes predilección por el son? Sí. ¿Por qué? Ay, porque como dice la canción, el son es lo más sublime para el alma divertida. El son es un baile apasionado. Es un baile que suele en mi ciudad, en las provincias orientales, en Santa Odeco específicamente, que después emigra a la capital y se hace un son urbano, un son más avanzado. Pero no sé si es la música, no sé si es el aire, el sentimiento con que se toca, que yo me hice apasionada. A tal punto que yo me califique, me hice calificar por un jurado para poder trabajar en la Casa de la Rumba como bailarina. Y tuve que someterme a una comisión de evaluación, por suerte salí satisfactorio. Y durante cuatro años estuve trabajando en la Casa de la Rumba de Santiago de Cuba como bailarina de son. Que bailé con Elia de Gochoa de Bonavista Social Club, bailé con todos los grupos de Santiago de Cuba reconocidos. Participé en el Festival Benímore Internacional en el año 2003 aproximadamente. Y con el son, me dediqué a viajar y hacer presentaciones artísticas. Y hoy aquí en Chile, ese es muy fuerte. Importante acotar que el son coreográficamente tiene dos estilos o formas de bailar. El son montuno y el son urbano. ¿Por cuál se identifica más? El son montuno. Porque tiene más sentimiento. Es más puro. Es más utero. Más puro. Entonces sí, eso. ¿Qué labor realizó en la ceremonia de entronización a la Virgen de la Caridad del Cobre en la parroquia latinoamericana que se celebró por el Día de la Cultura Cubana en China? Bueno, en ese caso hice una presentación de un son, un son urbano, un son montuno específicamente, dedicado a la Virgen del Cobre. Hice una coreografía dedicada a la Virgen de la Caridad del Cobre como una participación de los cubanos ofrendando a nuestra patrona de Cuba. En honor al Día de la Cultura Cubana. En honor al Día de la Cultura Cubana justo celebramos también al mismo tiempo la entronización de la Virgen de la Caridad del Cobre. ¿Y a esta actividad se suman otros emigrantes? Sí. Esta es una actividad, en este caso coincidió que fue con Cuba, porque era el Día de la Cultura Cubana. Pero esta iglesia, esta parroquia, está haciendo un trabajo muy bueno con las comunidades emigradas aquí en Chile. Y cada comunidad tiene presentaciones. Uno puede ir allí y decir, bueno, mira, tal día, como ejemplo, el 20 de julio en Colombia se celebra el Día de las Velas. Y le prestan el patio y tú haces la fiesta de las velas, puedes preparar comida, puedes hacer espectáculos culturales. Entonces, todas las comunidades emigradas aquí tienen una buena presentación. Tienen un espacio donde cada comunidad tiene su patrona. Está la patrona de Cuba, la de Venezuela, la de Ecuador, la de Brasil, República Dominicana, Haití. Y la comunidad está haciendo un trabajo muy bonito. Y eso es bueno porque ayuda al chileno a compenetrarse, a relacionarse, a conocer las diferentes culturas de los emigrados que están viviendo en este país. ¿Hace cuánto tiempo usted viene participando en esas actividades? Ya viene siendo, desde que estoy en Saltía, dos años, porque primero estaba viviendo en Iquique, que también participaba en otros eventos menos divulgados que acá. Como toda capital hay una mejor organización. Pero siempre que haya algo de Cuba, ahí voy a estar yo, como el arrocito blanco, como decimos en Cuba. Aportando el granito de arena, el beneficio de toda causa justa, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo ves el desarrollo de la cultura musical bailable en Chile? Y bueno, desde mi punto de vista, respetando, por supuesto. Pienso que, no solamente Chile, yo pienso que es una cuestión de Latinoamérica. En los países de Latinoamérica, infelizmente, no hay un apoyo al trabajo de la cultura. Las personas piensan que la cultura es algo de un segundo plano. O sea, yo puedo ser profesional sin necesidad de tener una buena cultura. Yo puedo ser un ingeniero, para eso no necesitan ni leer, ni bailar, ni ser pintor. O sea, piensan que la cultura no tiene que ver nada y va divorciada del desarrollo y de la educación cultural de la persona. Pienso que se debería hacer un poquito más de énfasis en eso, porque mientras más cultura y mientras más evolución tenga la persona, va a ser un mejor profesional, porque puede ver las cosas desde otra óptica. Y eso se ve muy claro y puede pasar, porque como en mitad lo he conversado, el chileno que viaja, que vive fuera de Chile, cuando viene de una visión más amplia, cultural, profesional, emocional, en todo sentido de la palabra, a la persona que nunca ha viajado. Y eso lo da precisamente el poder relacionarte, el poder aspirar a otras cosas que en tu país mismo ni te das cuenta que existen. Y aquí hay grandes, aquí han existido grandes artistas. Y cuando se han hecho famosos, cuando están los muertos. Ahí se acuerdan que hay cultura. Y no, no tenemos que esperar a que pasen esas cosas, hay que desde ya desarrollarlas, porque hoy por hoy, desgraciadamente, yo siento que los países están perdiendo su propia cultura. O sea, no es como en otros países, en el caso nuestro, yo te hablo por Cuba. Y en Cuba se trata de que un por ciento de la música que se pone en las radios sea netamente nacional y el otro por ciento sea internacional. ¿Por qué? Porque si soy cubana tengo que dominar lo que yo conozco y después dominar lo otro. Sin embargo, en Latinoamérica sucede todo lo contrario. Hay mucha, mucha bombardeo y mucha copia de culturas extranjeras, dígase norteamericana específicamente. Mira la televisión, la mayoría de los programas son copias. No son programas auténticos. No son programas basados en la realidad del país. Son programas que te puedes dar cuenta que han sido copiados. Simple y llanamente. Entonces, eso creo que va, le resta a la persona, le resta al país, le resta a la educación, porque los niños no tienen un sentimiento de nacionalidad, no tienen un sentimiento, no vamos a ser patrióticos porque eso es para nosotros los cubanos que decimos patriotismo. Del 17 de septiembre al 20, todos son chilenos, todos son patriotas. Pero después se acabó Chile. Después todo el mundo vuelve a su vida normal, no hay quien te baile una cueca, no hay quien te baile un baile típico. Porque netamente dicen que no lo saben. Es decir, la cultura es necesaria, es imprescindible y ayuda de gran manera al enriquecimiento personal y en otros ámbitos de la vida, ¿verdad? ¿Qué le ha aportado la cultura chilena a su desempeño artístico? ¿Qué me ha aportado? Lo que me ha aportado es que hay que ser fuerte, hay que defenderse de todo lo que te pueda dañar en el punto de vista profesional. Desgraciadamente el sector, el ámbito artístico es un ámbito muy denso, un ámbito de mucha competencia. Donde si tú no estás bien seguro de lo que tú sientes o bien seguro de lo que tú sabes, puedes perder muchas cosas. Entonces, lo que me ha enseñado es que yo sigo siendo la misma Miriam que salir de Cuba. Con la misma enseñanza, con la misma educación, mejor preparada, con mayor fuerza. Me ha obligado a estudiar más para poder rebatir o para poder enfrentar alguna, ¿cómo decir? Algo que no esté correcto, no solamente de la cultura cubana, sino de cualquier tipo de cultura. Porque un profesor tiene que estar preparado para todo. Para enfrentarse, para conocer, para discutir. Siempre y cuando respetando la opinión del contrario. Porque eso se trata del desarrollo. No todos tenemos que pensar iguales. Pero sí nos debemos un respeto. Y en la medida que tú seas capaz de responder las preguntas que te hacen, tú puedes establecer un debate de la cultura, así te van a respetar. Entonces, me ha enseñado eso. Aquí hay que seguir estudiando que uno no puede pararse en el tiempo. Porque el tiempo va velozmente avanzando y tú tienes que seguir. Tú tienes que ir enredándote. Y a eso me ha enfrentado yo. A seguir luchando, a seguir viviendo, a seguir siendo la misma Miriam. Y feliz de la vida. Y aprendiendo cada día. Y aprendiendo cada día. Y siempre abierta a la persona que necesite de ayuda. Ahí voy a estar. Imagine que en Latinoamérica existe una competencia que se llama la batalla del bailador. ¿Cuál sería su contrincante, hombre o mujer? Bueno, yo pienso que la contrincante más fuerte sería yo misma. Porque uno tiene que ir a uno. ¿Sabía respuesta? Uno tiene que estar segura de lo que hace. Entonces, yo sería mi propia contrincante. Yo tendría que luchar contra mí misma. Porque sería una forma de demostrarme qué es lo que he hecho, qué es lo que he sido capaz de hacer. Y qué es lo que me falta por hacer. Porque siempre falta algo. Siempre. O sea, en la vida uno no llega donde llega y escala perdaños significativos superando a los demás y no superándose a sí mismos. En la medida en que tú te superes y estés satisfecha contigo misma, vas a irradiar esa felicidad y esa satisfacción a las personas que te lo vean. Si tú no te sientes satisfecha con lo que tú haces, es lo que tú vas a irradiar. Entonces hay que estar bien con la vida. Cuesta, porque no es nada fácil. Cuesta, pero no queda otra alternativa. Hay que estar bien con la vida y eso es lo que me estoy proponiendo para este año 2017 que está por llegar. Para el cual te auguro los mejores éxitos. Que así sea, amiga mía. Si pudiera dejar un legado a los jóvenes que se insertan en el mundo de la danza y aquellos que aprecian ese maravilloso arte, ¿cuál sería? Aprendan. No dejen de aprender. No dejen de practicar. No pierdan el hambre del conocimiento. Porque el día que dejen de pensar, dejen de tener el hambre por conocer, dejen de perfeccionarse, van a morir como artistas y como profesionales. O sea, ser persistentes en los sueños. Todo cuesta. En la vida nos trajeron este mundo y no nos dijeron que era fácil ni que era difícil. Pero la vida es dura, es bella, fantástica, pero no la dan una sola vez. Es lo único en la vida que nos dan una sola vez. Entonces hay que aprovecharla al máximo, en todo el sentido de la palabra, en el amor, en la vida, en lo profesional, en el trabajo. Y si tienes la dicha de pertenecer o de amar el arte o de participar o estar dentro de alguna de las manifestaciones artísticas, entonces sé útil. Porque no todos tienen ese don. No todos venimos al mundo para ser artistas o profesores. Entonces, si llegaste, cúmplelo, absorbe, busca, pregunta. En preguntar no hay miedo. Existe ese problema muchas veces. No queremos preguntar por temor a... No, hay que preguntar. En las preguntas están las dos de las preguntas. Puedes evacuar cualquier problema, cualquier dificultad. Y no puedes preguntarle a uno más joven que tú. O puedes preguntarle a uno más viejo que tú. En esos dos hay enseñanza. Está la tuya. Está la de la nueva generación. Y está la de la vieja escuela. Entonces ahí, en esa situación, es que está todo. Y no cerrarse a aportar los conocimientos que se tienen, ¿verdad? Siempre estar dispuestos a brindar lo que aprendimos en un momento determinado a esas nuevas generaciones que se encuentran en cualquier profesión. No solamente en el arte. No. En la vida completa. Yo pienso que uno tiene un papel fundamental en la vida. Desde que nace hasta que muere. Y si aprendiste, tienes que pasarlo a otra generación. Porque no somos un árbol que nos morimos y salen las ideas. No. Tienes que soltarla porque ¿de qué te sirve haber sido un magnífico profesor? Un magnífico profesional. Y no dejaste ningún legado. Entonces, para perdonar en el tiempo tienes que dejar un legado. Para que las personas que vienen hablen de ti. Y eso vaya pasando. Y siempre la historia te va a recordar. De eso se trata. Propongo hacer una pausa en nuestra conversación para obsequiarte una rosa verde. Uy, qué interesante. Primera vez que eres una rosa verde. Se dice que el color verde incita al que lo contempla sensaciones de serenidad, armonía, suerte. Oh, qué bueno. Y se le atribuye el color de la esperanza. Y por consiguiente, sus ojos son verdes. Gran combinación, ¿verdad? Perfecta. ¿Algo más que añadir? ¿Algún mensaje que le quieras dejar al público chileno? Bueno, pues agradecida de estar en esta tierra, aprendiendo cada día más. Cosas lindas han pasado. Cosas no tan lindas, pero es parte del destino. Es parte de la vida. Es parte de la superación. Soy eternamente agradecida. Y a los que están conmigo, mis alumnos, amor infinito y gracias por compartir y tratar de aprender las cosas de mi país. A ti las gracias por esta oportunidad. Y precisamente que sea una cubana que me ahora entrevista. Es doblemente maravilloso. Y desearte también este 2017 muchas cosas lindas y que tus propósitos y tus planes en esta vida sean cumplidos. Muchas gracias. Sabes que el sentimiento es como tú. Muchísimas gracias. Toda obra tiene su pequeña y gran historia y esta no escapa de la suya. Dígase danza y estaremos hablando de mente y corazón. Hoy hemos podido constatar que nada que no se haga con trabajo y amor tiene logros. Pues el amor en particular es fuente de todo que hacer, de todo accionar, del ímpetu y del deseo de crear. Agradezco a Miriam por acceder a la invitación y para contarnos parte de su trayectoria, un poco a sus admiradores y yo me incluyo por supuesto. Sin más, me despido con el beso de siempre. Hasta la próxima. Chao. Chao. Gracias. Chao. 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 Chao.